Digamos una inauguración un poco vergonzante. En Irapuato esta mañana el gobernador Miguel Márquez Márquez advirtió que los próximos directores de seguridad pública de los municipios no deberán ser improvisados debido a que la misma realidad se impone. Bueno, el mismo gobernador que constantemente ha negado que Guanajuato hubiera una emergencia en materia de seguridad, ahora aborda el tema. Señaló que deben estar al frente de las corporaciones de policía municipales personas especializadas en la materia. Es un llamado a los alcaldes electos. Hasta este momento, dijo Márquez, ninguno de los titulares de las próximas administraciones ha pedido un visto bueno sobre quién será su próximo director de policía, lo cual se dará solo en el caso de que lo soliciten. Uno de los temas que deberán de pasar primero será el examen de control y confianza, agregó el mandatario, donde Antonio Salvador García, secretario de Gobierno, Carlos Amarripa, procurador de Justicia y Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública, estarán muy pendientes. Dicho examen solo será en el arranque de las administraciones, donde también se revisará la operación de cada una de las dependencias. Hablando de seguridad, hoy por la mañana el gobernador Miguel Márquez. La misma realidad se impone, tenemos que actuar con gente especializada, con gente que conozca la materia y obviamente gente que esté limpia, gente que su único compromiso sea para con la ciudad. ¿Pero cómo lo van a hacer? ¿Lo van a revisar? ¿Los alcaldes ya le pidió alguno de los nuevos? No, no hemos entrado en esos detalles. ¿Pero estarían revisando los perfiles de la Secretaría de Gobierno del Estado? Eso es obligatorio, es obligatorio que sea alcalde. Yo creo que una de sus principales responsabilidades dentro de la nueva administración que van a encabezar, pues es en materia de seguridad. Y esa es una de las que tienen que tener mucho mayor cuidado. Muchas gracias muchachos. Muchas gracias. Sobre el mismo tema, el Secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca. En materia de seguridad pública, que quien sea titular o miembro de corporaciones de seguridad, no nada más aplique una evaluación de control de confianza, sino que la apruebe. Entonces, no es un convencionamiento, es un cumplimiento de la ley en toda la extensión de este dispositivo. Lo que estaremos al pendiente, sobre todo por el área del Secretario de Gobierno, es que todos los titulares nuevos que entren, cumplan con la ley, así de entrada, tengan una evaluación en control de confianza y la acrediten. Una vez teniendo esto, no se condiciona ningún tipo de apoyo. Con todos los municipios hemos venido trabajando, jamás hemos condicionado... Y si no lo tienen...